Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y espero que este vídeo les vaya a encantar ya que les voy a enseñar a descargar e instalar la nueva aplicación Google Keyboard o sea el teclado de Google especialmente diseñado para la nueva versión de Android N un teclado, el clásico teclado de Google que lo tenemos disponible en APK, aquí directamente en APK Mirror simplemente vamos a clicar en descarga y una vez descargado nos vamos a ir al explorador de archivos y como veis aquí lo tenemos, simplemente vamos a clicar encima de él, le vamos a dar a instalar vamos a ir a fuentes desconocidas, vamos a clicar la palomilla, le vamos a aceptar y vamos a instalar el teclado de Google que viene con muchas novedades incluso una novedad que nos permite aplicar distintos temas una vez instalado nos vamos a ir a los ajustes de nuestro Android y nos vamos a ir a la opción de idioma e introducción de texto y como veis aquí lo tenemos vamos a tener que ir a teclado predeterminado y señalar español, o sea el teclado español de Google una vez seleccionado el teclado vamos a irnos aquí donde pone el teclado de Google vamos a entrar y como veis ya podemos seleccionar los idiomas que queramos tenemos las preferencias para habilitar modo un lado para pantallas muy grandes poner el teclado para que se pueda utilizar con una mano al lado derecho o al lado izquierdo o inhabilitado mantener pulsado para ver símbolos configurar la altura del teclado, yo lo he puesto en media mucha sonar al pulsar la tecla, bueno las configuraciones clásicas que ya os dejé en otro vídeo que profundicemos sobre las configuraciones del teclado de Google y la opción nueva que tiene aquí para seleccionar los temas como veis yo he seleccionado el tema negro que va muy bien para las pantallas AMOLED incluso tenemos aquí para habilitar los bordes y así como veis será un tema oscuro con los bordes de las teclas grises y la tecla ENTER en color así como verde tenemos para seleccionarlo en color blanco en color así material design que es el estilo clásico del teclado Google rojo, verde, verde más oscuro, varios tonos de azul, lila, este que es como morado, rosado, marrón, gris o negro yo voy a dejar el negro, voy a quitarle esto de aquí ya que me gusta más y simplemente volvemos atrás y bueno tenemos opciones para corrección de texto, escritura gestual, diccionario y ajustes avanzado podemos sincronizar nuestra cuenta de Google y así tendremos nuestro diccionario bien sincronizado ya nos vamos a una aplicación que necesitemos de abrir el teclado por ejemplo me voy a ir al Play Store y vamos a marcar aquí veis como aparece el teclado que la verdad funciona de una manera exquisita tenemos la escritura gestual, la habilitamos desde los ajustes como veis, se ha puesto a loisis en un plis y bueno tenemos para escribir con dos manos de una manera muy fácil, vale lo dicho, si queréis el teclado de Google con la opción, nueva opción añadida de temas un teclado que todavía no está en el Play Store de Google vamos a tener que ir a APK Mirror y desde APK Mirror descargar el APK simplemente clicando aquí en Download, nos pasa a esta parte de aquí donde tenemos que clicar aquí esperamos que se cargue la página y ahora simplemente para descargar que mucha gente me lo ha preguntado, tenemos que clicar aquí cuando salga esto de aquí damos en Gotip y ahora ya tenemos acceso a la descarga, simplemente clicando en Download nos sale aquí donde tenemos que poner Aceptar y después con el explorador de archivo ya podemos ir instalando de la manera que os he enseñado ya sabéis, si queréis disfrutar antes que nadie de esta actualización del teclado de Google Google Keyboard con sabor Android N tan solo vais a tener que tener una versión de Android 4.2 o versiones superiores del sistema operativo de Google